Teaneando hoy, 23 de febrero, 23F, fecha marcada en el calendario y por varios acontecimientos. Sin duda en 1981 ya hace, no ha llovido de nada, 35 añitos ya de ese golpe de estado de Antonio Tejero que queda en la memoria histórica de todos los ciudadanos. 25 años han pasado ya de aquello, pero bueno, por poner un toque un poquito más, no sé, con más glamour y más alegre, digamos, hace 7 años también Penélope Cruz, en 2009, se convertía en la primera actriz española en ganar un Oscar. En 2009, el 23F también, así que lo tendrá ella marcado en su calendario por este otro motivo también. Hoy vamos a hablar aquí en Vitorianeando, en este martes, de alimentación unida a la vida laboral y también de moda, pero en concreto del vestuario adecuado para ir a una boda, si es que tenemos una celebración durante este año, bueno, pues Inma Espizo nos va a dar unas recomendaciones al respecto del vestuario. También vamos a hablar, para comenzar, de teatro y es que les recomiendo una obra que se va a desarrollar hoy en las tablas del teatro principal. Hablo de Sergatic Jamil, ese es el título, ¿por qué Jamil? Que nos plantea un conflicto, un conflicto que tiene su aquel, es un asesinato sin explicación y es que en Sergatic Jamil el protagonista acaba de perder la memoria por un golpe y lo único que sabe, porque se lo dice la policía, es que acaba de matar de un disparo a un inválido que está postrado en su cama y es un hombre al que hasta hace poquito ese protagonista cuidaba con todo su cariño. Así que él se pregunta precisamente eso, ¿por qué? ¿Por qué Jamil? ¿Cómo así ha hecho eso? Esa es la trama de la historia. Miquel Martínez y Ene Cosa Gordoy están en escena dirigidos por Joki Noregi y Pacho Tellería. Esta obra va a tener lugar, como les digo, en el teatro principal este jueves a las ocho y media de la tarde. Y de las tablas del teatro nos vamos al cine, porque saben que estamos viviendo durante esta semana la Semana del Cine Vasco, la 32ª edición ya, que nos la trae Fundación Vital. Ayer hablábamos con dos de sus responsables y hoy comentamos los cortos, el largo, el cortometraje y el largometraje que se van a poder ver mañana en la Fundación Vital, allí en Enaraba, porque hoy ya saben que el corto será artificial y Felices 140, el largo. Pero mañana miércoles pueden disfrutar de otro cortometraje, Duelum, en este caso, que está a cargo de Taker Davila Wood, no sé si lo he pronunciado bien, ese es su nombre artístico, el del director que está a cargo de este cortometraje, como les digo, que estamos viendo en pantalla, que se titula Duelum, que es del año pasado, es el género de comedia, dura nueve minutitos y está dirigido por Taker Davila Wood, como les digo, también el guión corre a cargo de Michael James Dux. Ellos están a cargo de Duelum, pero también después se podrá ver en la Fundación Vital, allí en Enaraba, una película muy interesante, además sobre todo encuadrada en esta Semana del Cine Vasco, esa Mama, ni más ni menos, esa película también rodada el año pasado, rodada en euskera y que ha tenido mucho reconocimiento por parte de la crítica y del público, veremos si el público vitoriano también la acoge con buenas impresiones. Está en la escena Amparo Badiola, también Clara Badiola, Iraia Elías y más actrices que acompañan a este estupendo elenco, hacen, como les digo, de Amama una película de la que se ha hablado mucho y que se va a poder hablar en Gasteiz, gracias a esta Semana del Cine Vasco, porque se representará mañana, tendrá ese pase ahí en la aula Fundación Vital. Si quieren ver un trocito de ella, les dejo precisamente con el tráiler. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Pues estos dos trabajos, Duelum y Amama, hoy gracias a la 32ª edición de la Semana del Cine Vasco. La hora de las proyecciones a partir de las 8 de la tarde, ya saben, y 3 euritos la entrada si es que van allí, si no el bono lo pueden ustedes comprar todavía rápidamente para acceder a todos esos pases por 12 euros. De momento vamos a hacer una parada para ver lo que nos espera en cuanto a lo climatológico. Para ello siempre nos colamos en un canal que tienen nuestras compañeras de Guraldiao Gaitalao, Guraldia24, en su canal de redes. Vamos a ver lo que nos cuentan.